Para apoyar y contribuir en el fortalecimiento de las acciones emprendidas por el Poder Judicial en el marco de la Protección Integral y Justicia Especializada en el Ámbito Penal Adolescente, la Corte Suprema de Justicia firmó un convenio con la Fundación TAX de Saint-Luzon. El acuerdo estuvo refrendado por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Antonio Fretes, y por Veronique Hengri, en representación de la Fundación. También estuvo presente la Ministra, Dr. Alicia Pucheta de Correa, entre otras autoridades judiciales. El acuerdo prevé desarrollar actividades en la búsqueda de generar condiciones institucionales, programáticas y financieras para impulsar la justicia juvenil restaurativa de manera sostenible, así como promover iniciativas de sensibilización y apoyo a la materia. Hemos formado un convenio marco que establece un área de colaboración desde la Fundación Tierra de Hombres, junto con el Gobierno de Paraguay, con la Corte en este caso, para trabajar los temas de justicia juvenil restaurativa. Cómo fortalecer un sistema de justicia para adolescentes que cometen infracciones penales para que sea implementado con un enfoque restaurativo, es decir, no un enfoque punitivo que va a buscar poner a los adolescentes en centros cerrados de manera sistemática y por mucho tiempo y con un enfoque muy punitivo, sino más bien un enfoque restaurativo que pueda promover medidas no privativas de libertad cuando la situación lo permite, es decir, cuando no son infracciones muy graves, cuando las condiciones lo permiten, y que pueda haber también una buena reinserción del adolescente en la sociedad, que se les dé oportunidades también para formarse, para tener acceso además de educación y formación luego a un trabajo y así pues evitar estar en centros cerrados donde la mayoría de los países donde estamos trabajando no es la mejor opción, digamos, para que el adolescente se inserta, ¿no? La Fundación Théâtre de Saint-Luzon acompaña este tipo de actividades en todos los países de Latinoamérica. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Antonio Fretes, recibió a la embajadora de los Estados Unidos en Paraguay, Leslie Bassett. Durante la reunión hablaron sobre los programas que se desarrollan en el marco del proceso de transparencia del Poder Judicial y sobre la capacitación de los funcionarios judiciales. La diplomática estuvo acompañada por representantes de la USAID en nuestro país. Tras la reunión, la embajadora informó que el encuentro con el presidente de la Corte se centró sobre el compromiso de seguir trabajando por mantener la transparencia en el Poder Judicial. Bueno, el presidente me hizo el favor de recibirme para enfatizar su compromiso a la transparencia, a sus informes judiciales. Tengo conmigo mi compañero de USAID, que está un socio con la Corte en esos programas tan importantes. Y eso fue todo. La diplomática señaló además que el gobierno de los Estados Unidos seguirá apoyando los diferentes programas y proyectos encarados por la Corte Suprema de Justicia. Una de las principales prioridades de la Corte Suprema de Justicia es facilitar el acceso a la justicia en los lugares más alejados del país, permitiendo de esta manera que las personas consideradas vulnerables accedan a los mismos derechos que cualquier otro ciudadano. En ese sentido, el ministro Miguel Oscar Bajac viajó hasta la ciudad de Fuertolimpo, departamento del Alto Paraguay, para anunciar la futura construcción e inauguración de varias obras, entre ellas, Juzgados de Paz en las ciudades de Valla Negra, Carmelo Peralta, Puerto La Esperanza, Puerto Casado y Fuertolimpo, que a la vez beneficiarán a las comunidades vecinas. Durante la visita, el ministro Bajac aseguró que la Corte Suprema de Justicia cumplirá con todos los proyectos y objetivos propuestos para la zona norte del Chaco paraguayo. Con eso vamos a ir avanzando en lo que pretende la Corte, que es llegar a los estratos sociales más vulnerables, a las personas que no pueden acudir a la justicia en los lugares donde hay juzgados. Les puedo decir que la Corte va a cumplir con su trabajo, los miembros de la Corte están tratando de hacerlo humanamente futiles dentro de los escasos medios económicos que dispone, de llevar adelante un mejoramiento total de la justicia en el país. Por otro lado, el ministro Miguel Oscar Bajac se refirió al trabajo que desempeñan los facilitadores judiciales en la zona e informó que en el departamento existen 14 voluntarios que trabajan dentro del sistema, facilitando el acceso a la justicia. La Dirección de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia, en cooperación con otras instituciones involucradas en la protección de los niños, niñas y adolescentes, desarrolló en la ciudad de Pilar el taller sobre el trabajo infantil y acceso a la justicia. A fin de captar nuevos métodos de atención y acciones concretas para dar respuesta legal a la problemática al trabajo infantil, se realizó la actividad dirigida a magistrados, actuarios, fiscales, defensores públicos, funcionarios de la CODENI y Policía Nacional. Se abordaron temas como doctrina de protección integral de la niñez y adolescencia, definición de trabajo infantil, edad mínima de admisión para un empleo, trabajo infantil peligroso, lo que no es trabajo infantil, entre otros temas. Además, se trataron los componentes del trabajo infantil y trata de personas con fines de explotación laboral. Los talleres se desarrollan a Iniciativa Interinstitucional de la Dirección de Derechos Humanos de la Máxima Instancia Judicial, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Comisión Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección del Trabajo de los y las Adolescentes y la Organización Internacional del Trabajo. Desde Pilar, los reporteros gráficos Sebastián Cáceres, Fermín Silva y quien les informa para TV Justicia, Claudia Sosa. Paraguay fue sede de las Jornadas para el Diálogo Juriprudencial y la Capacitación Especializada sobre Transparencia, Libertad de Expresión y Acceso a la Información Pública, desarrolladas en el marco de la 18ª Cumbre Judicial Iberoamericana. La actividad estuvo organizada por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Magistratura con el apoyo de la UNESCO y la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Actualmente, Paraguay ostenta la Secretaría Pro Témpore de la Cumbre a cargo del ministro Luis María Benítez Riera, vicepresidente primero de la Corte. Del acto de apertura participaron el presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Antonio Fretes, y los ministros doctores José Raúl Torres Quíncer, Alicia Pucheta de Correa y Luis María Benítez Riera, quien dio la bienvenida correspondiente. Antes de dar inicio formal a la Jornada Regional de Ciencias de la UNESCO para América Latina y el Caribe y la Relatoría Especial de Libertad de la Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que conjuntamente con la Corte Suprema de la República de Paraguay, en el marco de la 18ª Cumbre Judicial Iberoamericana, ha hecho posible esta reunión de trabajo del Grupo Transparencia y Seguridad Jurídica para la Legitimidad del Juzgado. Estamos todos con la libertad de prensa y estamos todos también con la verdad en esa libertad de prensa. El presidente del Consejo de la Magistratura, el doctor Enrique Riera, se encargó de abrir las jornadas, valorando la resolución adoptada por la Corte en octubre del 2013, cuando en un fallo histórico dictó una sentencia posibilitando la libertad de acceso a la información pública. Esa iniciativa de la Corte de un fallo histórico también se extendió a otras áreas del Ejecutivo y otras áreas del Poder Judicial. En lo que respecta a nosotros, el Consejo de la Magistratura, de esta administración que asumió hace un año y medio más o menos, acabamos de finalizar un proceso de selección de ministros de corte que fue de alguna manera también transmitido en vivo y en directo para todo el país por los medios públicos, radio y televisión de todas las audiencias. Guillerme Canela, consejero regional de Unesco para Comunicación e Información, dijo por su parte que para ellos es vital la relación entre el Poder Judicial y el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información pública. Es innegable en la historia trágica de los autoritarismos que hay dos cosas que son comunes en los gobiernos autoritarios cuando suben al poder. Cierran los diarios, cierran la prensa y los medios y intentan disminuir o terminar con la independencia del Poder Judicial. Por eso para nosotros es central esta relación entre el Poder Judicial y el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información pública. Como panelistas, estuvieron renombrados expositores de varios países como de Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador, México, Honduras, Panamá y República Dominicana. La jornada tuvo por objetivo profundizar el compromiso con la gente y con las libertades y derechos de la ciudadanía, mediante la capacitación permanente de los operadores de justicia y el diálogo en torno a jurisprudencias y buenas prácticas en los tribunales. La Dirección de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia, con la supervisión de la ministra encargada, profesora doctora Alicia Beatriz Pucheta de Correa, realizó la presentación oficial de la competencia interuniversitaria de juicios orales con énfasis en derechos humanos año 2015. El objetivo es estimular en los estudiantes de derechos y actores judiciales como jueces, agentes fiscales, defensores, auxiliares de justicia y funcionarios judiciales, entre otros, la labor de fundamentación y aplicación práctica en las presentaciones ante los tribunales de justicia. Este concurso se desarrolla por tercer año consecutivo y son invitadas facultades de derecho de universidades públicas y privadas de nuestro país. La Dirección de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia, en coordinación con la Secretaría Nacional de las Personas con Discapacidad, Senadis, realizó una mesa de trabajo sobre acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Durante la reunión, se analizaron los temas a ser priorizados en este 2015 a favor de las personas con discapacidad, además de intercambiar conocimientos y puntos de vista relacionados a los derechos del sector, especialmente aquellos referentes al acceso a la justicia. La presentación institucional estuvo a cargo de la ministra de la Senadis, Rocío Florentín. Bueno, desde que nada, la pregunta, yo quiero ser justo y vos, era justamente hablar del acceso a la justicia o justicia con acceso. ¿Cuál de las dos cosas necesitamos trabajar? La de lo que es la justicia y también hacer algunas experiencias, y seguro que también ustedes tienen muchas experiencias en relación al sector, porque también nos vienen pedidos del tema de que se le evalúa a una persona, ¿no? Pero tampoco tenemos, diríamos, todo el de qué pasa del después o cómo son los procedimientos. La mesa de trabajo se desarrolló en la sala de conferencias 1 del octavo piso de la Torre Norte del Palacio de Justicia de Asunción. Con presencia del viceministro primero de la Corte Suprema de Justicia, doctor Luis María Benítez Riera, de la ministra Alicia Pucheta de Correa y del presidente de la República, Horacio Cartes, se presentó en el Palacio de Gobierno la oficialización del decreto por el cual se busca solucionar los casos de internación en terapias intensivas, previas medidas judiciales de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. El documento elaborado ha sido aceptado plenamente por los representantes de las más de siete instituciones públicas y sanatorios privados que integraron la mesa de trabajo. La tarea tuvo un permanente acompañamiento de la Corte Suprema de Justicia, especialmente a través de la acordada número 965, por la cual se establecen pautas orientadoras para la internación de los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en situación de urgencia. Realmente motivo de satisfacción la firma de este convenio, porque con la firma de este convenio se salva vidas. Y eso es lo principal, y eso es lo fundamental en este momento. Con nuestra preocupación que no solo los niños sean atendidos, sino que los gastos sean controlados, presidente. Porque en el estado anterior, en el estado en el que no había reglas, le llegaba al Ministerio de Salud seis meses, un año después la factura de un hospital, y el Ministerio de Salud no sabía qué hacer. Hoy en día esa medida ya va a ir acompañada, en base al trabajo de este equipo, con un auditor médico que va a ir al Ministerio de Salud y que va a poder cerciorar que los gastos que se hicieron son los correctos y los reales y el estado va a poder pagar tranquilo. El acto contó además con la presencia del representante de los sanatorios privados y de los jueces de la niñez y la adolescencia. 30 alumnos pertenecientes al Colegio Nacional de la Capital juraron como nuevos facilitadores judiciales. El acto de rigor se desarrolló en el local de la institución educativa, ante la presencia del Ministro de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Miguel Oscar Bajac, y autoridades estatales, quienes resaltaron la responsabilidad y el desafío que asumen al convertirse en nexo entre el Poder Judicial y los estudiantes. Han asumido una responsabilidad de ser representantes de la justicia acá en el colegio, y no solamente en el colegio, sino que también fuera del colegio, en todas las situaciones que les toca actuar. Ustedes van a ser o están siendo nombrados por la Corte Suprema de Justicia y van a ser los que van a tratar de que los jóvenes se entiendan. Hoy con este compromiso que asumen, empezaron a construir el puente, que es vital para romper la cadena. Un puente de relacionamiento, de conexión, de comunicación y de conocimiento. Vamos a empezar con estas instituciones. Puente de relacionamiento con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de la Mujer, con la CENAL y tantas otras instituciones que están a disposición de ustedes para trabajar en estos temas y que ustedes transmitan a su comunidad educativa. Transmitan a su familia ese conocimiento que pueden adquirir a través de las capacitaciones y de las intervenciones que van a tener durante todo el año. En esta mañana yo creo que nuestros alumnos y alumnas saldrán de aquí con una misión, una visión que va a marcar el rumbo de sus vidas. Por su parte, a criterio de los docentes, el Sistema Facilitadores ayuda a formar líderes comunitarios, permitiendo a los jóvenes estudiantes a trabajar con una misión y visión en pos de la solución pacífica de los conflictos. Los estudiantes del Colegio Nacional de la Capital, Bernardino Caballero, señalaron estar conscientes de la responsabilidad que les espera al jurar como facilitadores judiciales. Coincidieron que en gran parte dependen del trabajo que desarrollan para frenar los casos de bullying, exclusión y otro tipo de violencia del cual son víctimas sus compañeros. Indicaron estar emocionados por pertenecer a este grupo y ayudar a mejorar el ambiente en el cual conviven. Le damos la bienvenida a este colegio y le agradecemos por darnos la oportunidad a esta hermosa experiencia de formar parte de ella y de poder tener un objetivo, de poder formar como jóvenes, poder ser mejor personas y ayudar a las demás que nos necesitan tanto para poder también combatir la violencia, las drogas. Es un problema que ataca a muchos colegios y como jóvenes hoy tenemos la oportunidad de luchar contra esto y decir nosotros pudimos combatir a esto gracias a la ayuda de ustedes. Los compañeros están de acuerdo completamente con el sistema porque como te dije es importantísimo, nos va a ayudar muchísimo a nosotros mismos para formarnos con las capacitaciones que van a haber y también así de esa manera nosotros no solo aquí en el colegio sino en distintos colegios y en otras comunidades. La idea es buscar siempre velar por el estatus de nuestros compañeros, ya sea de nuestros amigos, ya en el sentido en el ámbito social ya sean problemas, los problemas sociales que abundan como en el ámbito juvenil ya serían como el problema de las drogas, maltrato, violencia y como todos sabemos son problemas que necesitan, que necesitan un respaldo siempre para poder salir de esos problemas. Los facilitadores estudiantiles tendrán a su cargo desempeñarse como anexo entre el Poder Judicial y el estudiantado en la solución pacífica de los conflictos. El programa Educando en Justicia en su módulo El Juez que Yo Quiero, impulsado por la Corte Suprema de Justicia a través de la Secretaría de Educación, culminó con éxito los talleres instructivos beneficiando a más de 800 estudiantes de distintas instituciones educativas en la ciudad de San Pedro. Resultaron beneficiadas las escuelas Santa Ana, Inmaculada, San Ramón, San Rafael, Vicente Ignacio Iturbe y el Colegio Nacional Elsa Jacinta Masi. Las autoridades judiciales y educativas consideraron provechosas las charlas impartidas ya que en la zona hay un gran déficit de conocimientos de lo que es la justicia. Mencionaron que además de aprender lo básico sobre la administración de justicia se proponen conocimientos y defensa de los derechos. Los talleres estuvieron a cargo de autoridades judiciales de la zona como la jueza penal de sentencia, doctora Olga Ruiz González, la agente fiscal María Dominga Benítez y los defensores públicos Claudia Miranda y Valdovino Aguilar. Representantes del Ministerio Público también participaron de las jornadas de capacitación brindando información sobre la función de la Fiscalía. La Corte Suprema de Justicia recibió a la consultora Lynn Hammergreen, quien realiza trabajos para USAID. Tras el encuentro, la experta explicó que la asesoría que desarrolló en el país consistió en analizar, conforme a la teoría comparada, el funcionamiento del sistema de administración de justicia. La doctora Hammergreen felicitó a los ministros de la Corte por la importancia que brindan al mejoramiento del sistema judicial y al proyecto de carrera judicial. Yo creo que están en los temas apropiados y vamos a ver cómo van adelante, pero esto de tratar de hacer la carrera, de hablar, de mejorar la administración, que todo el mundo ha dejado a lado, es muy importante y les felicito a ellos haber empezado en eso. Me parece un momento fabuloso. Se refirió también al conversatorio sobre tendencias modernas en la gestión judicial, donde se habló de la reforma y el rol de la gobernabilidad y gestión judicial, actividad organizada conjuntamente por la Corte Suprema y USAID y apoyada por el Centro de Estudios Ambientales y Sociales, SEAMSO. La oficina de ética judicial de la Corte Suprema de Justicia última detalles de la jornada de socialización del Código de Ética para Funcionarios Judiciales, que se prevé inicio en el 7 de mayo próximo en el Palacio de Justicia de Asunción. Tendrán por objetivo desarrollar los artículos del Código de Ética para Funcionarios y profundizar el análisis del contenido, así como la importancia en la práctica diaria de los valores morales. Dada la importancia de este material que fue creado por funcionarios, para funcionarios, que ya tiene un periodo si bien corto de vigencia, pero ya tiene un tribunal conformado, que tenemos la obligación, precisamente en una reunión que tuvimos hace unos minutos con la doctora Pucheta, se señaló la necesidad de hacer un relanzamiento de todo el sistema de control ético de magistrados y de funcionarios mediante las capacitaciones y talleres que se van a hacer. Estos talleres evaluativos que vamos a ir implementando eventualmente una vez que termine este proceso de socialización, proceso que va a incorporar también eventualmente a magistrados que van a ser los encargados de replicar esa capacitación y esa formación ética que estamos impulsando desde la oficina. Además de la disertación de magistrados, las exposiciones estarán a cargo de la licenciada Mónica Villalba, funcionaria de la Dirección General de Recursos Humanos. La actividad cuenta con el apoyo del Departamento de Capacitación de la Dirección General de Recursos Humanos de la Corte Suprema de Justicia. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Antonio Fretes y los ministros Luis María Benítez Riera y Alicia Pucheta de Correa recibieron en sala de reuniones del Palacio de Justicia de Asunción a Sarah Ann Lynch, administradora adjunta para América Latina y el Caribe de USAID, Washington. El director de USAID, Paraguay, Fernando Cosic, manifestó que esta visita se realizó con el fin de reiterar el apoyo a las reformas que implementa el Poder Judicial. Bueno, venimos a presentarles a la subadministradora del programa de USAID para Latinoamérica y el Caribe. Ella vino acá a reiterar el apoyo de la USAID para la Corte Suprema y todas las reformas que se están dando en el país. En la reunión también participó la directora del programa de democracia y gobernabilidad de USAID, Paraguay, Lynn Western. El doctor Luis María Benítez Riera, ministro de la Corte, encabezó la mesa de trabajo interinstitucional orientada a la elaboración de una guía de buenas prácticas relativas al proceso penal y aplicables a los pueblos indígenas. De la reunión participaron representantes de diversas instituciones y tuvo por objetivo el análisis y diagnóstico del sistema penal y procesal penal que rige en la actualidad para los pueblos indígenas. También identificar las fortalezas y debilidades con respecto a este tipo de procesos penales y a la vez proponer y discutir posibles soluciones a los problemas identificados. El coordinador del programa, el juez Pedro Mayor Martínez, explicó la importancia de la participación de las instituciones en la elaboración del programa tendiente a fortalecer el trabajo con los pueblos indígenas. A partir de este año ya se podrán realizar juicios orales en la circunscripción judicial de presidente Ayes mediante la designación de un tribunal de sentencia. El colegiado está integrado por los jueces Cristian Marcelo Bernal Duarte, Sonia Villalba y Doyaga y Cristian González Gómez, quienes tendrán a su cargo dictar sentencia en los diferentes casos que se presenten dentro de la circunscripción en cuestión. A esto se suman la habilitación de juzgados de distintos fueros y un tribunal de segunda instancia. Funcionan además los juzgados de la niñez y adolescencia, civiles, comerciales y laborales, así como un tribunal de apelación multifueros. Bien, nosotros nos sentimos privilegiados justamente de aportar a esta jurisdicción con el apoyo del ministro superintendente, el excelentísimo señor ministro César García y su colillo. Vamos a realizar el primer juicio oral acá en la circunscripción judicial del presidente Ayes y del Chaco justamente para tratar de, como bien dijo el presidente de la Corte tratar de ir para adelante en la justicia, de darle respuesta a la sociedad y como coordinador del tribunal de sentencia designado por mis colegas vamos a tratar de este tribunal de sentencia de gerenciar en la medida de lo posible la realización lo más ágil posible de los judiciales. La superintendencia de la circunscripción judicial de presidente Ayes está a cargo del ministro de la Corte Suprema de Justicia doctor César Garayzú Colillo La ministra Alicia Pucheta de Correa en representación de la Corte Suprema de Justicia encabezó varias reuniones con el fin de analizar y proponer soluciones para los casos de medidas cautelares solicitadas ante jueces de la niñez y la adolescencia para la internación de niños en sanatorios privados. De las reuniones formaron parte el procurador general de la República Roberto Moreno además de representante del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de la Asociación de Hospitales y Sanatorios Privados Magistrado de la Niñez y Penal Adolescente Los representantes de los diferentes estamentos concordaron que la regulación de las instituciones públicas y privadas se realizará a través de un protocolo que permitirá tener una respuesta rápida a situaciones de urgencia. Las reuniones se realizaron en el Palacio de Justicia de Asunción y en la Procuraduría General de la República respectivamente. Para fortalecer el acceso a la justicia y simplificar vínculos entre grupos en estado de vulnerabilidad y la justicia el Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales sigue desarrollando el Plan Estratégico 2011-2015 del Poder Judicial. En ese sentido en la ciudad de San Cristóbal Alto Paraná juraron un total de 54 facilitadores de la parcialidad al AXE a Guaraní y estudiantes de la Universidad del Guairá. De la actividad participó el Ministro de la Corte Suprema de Justicia Profesor Doctor Miguel Oscar Bajac quien resaltó la importancia del acceso a la justicia para todos los ciudadanos de nuestro país. Quiero decirles que les agradecemos su responsabilidad como facilitadores en vez de utilidades de la justicia y no todo. que ya saben como incorporan la mitad de la justicia de la justicia de restaurar la paz social a la gente de comunidades. No hay por ni los casos de J.J. de Salertar pero y capturó que es resolucional. Quiero manifestar a la comunidad a los magistrados al señor presidente de la circunstan al señor intendente de que hace un año está en el parlamento el proyecto de ley que otorga más atribución a los jueces de paz. Y digo yo y dije la vez pasada en mi conferencia con los jueces de paz queremos que los jueces de paz se conviertan en un juez de paz y un pequeño juez de primera instancia para que solucione los problemas de la gente pobre de la gente que nos puede acceder a la justicia. Por eso pedimos que nos escuche el Poder Legislativo y nos apruebe la ley que otorga más atribución a los jueces de paz más competencia. También habló el director del sistema de facilitadores judiciales Rigoberto Sarsa quien agradeció el apoyo de todas las autoridades. Gracias hermanos a J.J. y a mi por la presencia y por apostar por confiar en el Poder Judicial. Eso es muy importante la confianza del pilar del cimiento como se construye una comunidad. Si no hay confianza todo se cae y este puente que estamos construyendo con ustedes es el puente de la confianza entre la sociedad civil y el Poder Judicial el Poder Judicial y la sociedad civil pero ayudados por todos me gustó mucho la palabra del doctor Alfonso decir también es un reto complicado difícil el acceso a la justicia. Creemos que estamos en presencia de un gran pueblo que sigue perseverando en su sueño de mostrar lo mejor que tiene de sí su producción su gente. Me gustó lo que dijo el rector de que la universidad no es solamente una institución un edificio es su gente es su voluntad nosotros también decimos de que la justicia no es solamente el Palacio de Justicia el Palacio de Justicia es su gente la justicia es una causa de todos no solamente de los magistrados no solamente de los facilitadores es una causa de todo de la policía de los empresarios de los cooperativistas de la prensa de los facilitadores de los indígenas de los discapacitados de la tercera edad de la gente joven de la mujer es una causa de todos el programa nacional de facilitadores judiciales del poder judicial es impulsado en el marco de la aplicación de las políticas públicas de acceso a la justicia con mayor rapidez y para su implementación cuenta con el apoyo técnico de la organización de los estados americanos OEA El Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales firmó un memorándum de entendimiento con el Ministerio Público referente a la campaña contra la trata de personas el cual servirá para prevenir y combatir este flagelo En ese sentido el director del sistema abogado Rigoberto Sarza manifestó que actualmente existen 2.000 facilitadores judiciales en todo el país y que el plan operativo está en marcha con las capacitaciones de los voluntarios quienes serán de gran apoyo para identificar casos de trata de personas en sus diferentes comunidades Por su parte el fiscal general Javier Díaz Verón felicitó a la Corte Suprema por dar prioridad a la prevención ante este tipo de hechos punibles mientras que la viceministra de la mujer abogada Estela Sánchez manifestó que también desde su secretaría están presentes en esta lucha La actividad contó con la presencia del ministro de la Corte Suprema de Justicia doctor Miguel Oscar Bajac el fiscal general del estado doctor Javier Díaz Verón agentes fiscales y la viceministra de la mujer abogada Estela Sánchez además de los facilitadores judiciales e invitados especiales Con el objetivo de contar con un himno que identifica a los facilitadores el Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales dependiente de la Corte Suprema de Justicia lanzó el concurso denominado Buscando la Música de los Facilitadores Judiciales del Paraguay El acto contó con la presencia del ministro de la Máxima Instancia Judicial doctor Miguel Oscar Bajac y del director del Sistema Rigoberto Sarza Del concurso podrán participar los 2.000 voluntarios con que cuenta el programa en todo el país De acuerdo a los responsables del sistema el concurso ayudará a ampliar los objetivos y logros de los facilitadores Hoy estamos lanzando este concurso de Buscando la Música para el Facilitador Judicial en el entendimiento de que la cultura de la música puede ser un vehículo de reclamo de la gente en materia de acceso a justicia quienes concursarán los más de 2.000 facilitadores hombres y mujeres que tenemos en todo el país de los cuales también tenemos 500 facilitadores estudiantiles de tal manera de que esa comunidad de líderes comunitarios pueda salir la música del facilitador y que pueda tener su propia identidad institucional y eso es lo que estamos buscando y nos pone muy contentos de esta iniciativa cultural El concurso se dividirá en dos categorías facilitador judicial y facilitador judicial juvenil bajo las modalidades de poesía composición e interpretación Las obras que se presenten deberán ser inscriptas a través de las oficinas del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales ubicadas en el subsuelo del edificio del Palacio de Justicia de Asunción o a través de las oficinas Enlace ubicadas en los diferentes departamentos del país El ministro de la Corte Suprema de Justicia y Superintendente de las Circunscripciones Judiciales de Concepción y Alto Paraguay doctor Miguel Oscar Bajac fue reconocido como hijo de electo por la Municipalidad de Fuertolimpo La decisión fue adoptada ante el permanente apoyo que brinda el ministro a los diferentes proyectos encarados en las comunidades de la zona sobre todo en el mejoramiento del acceso a la justicia El acto se realizó en el Centro Juvenil Parroquial de Fuertolimpo del cual participaron varias autoridades locales y de la Corte Suprema de Justicia Gracias a su tarea hoy podemos decir que Fuertolimpo fue beneficiado con la construcción de dos jugadas de paz y estamos próximos a construir la sede central que va a ser nuestro palacio de justicia Hemos conversado también con los administradores de la Corte y hay una buena predisposición para ayudarnos para que todo esto sea realidad Porque yo me pongo siempre siempre en donde pueda a favor de la gente más pobre Y veo con qué sacrificio está llevando la municipalidad ¿Quién sabe cuánto le costó hacer esto? Intendente Pero valoro en su más alto sentido este homenaje porque viene de la gente pobre viene de la gente humilde viene de la gente olvidada de Olimpo olvidada por todo el mundo no digo por los gobiernos por todos los gobiernos y por todo el mundo Un lugar hermoso que parece un paraíso terrenal así como Bahía Negra Donde vos podés mirar la belleza que nos ofrece la naturaleza Por eso yo tengo la firme esperanza y voy a poner mi esfuerzo hasta el último día que esté en la Corte para fortalecer el natural Además del ministro Bajak también fueron reconocidos directores de varias dependencias del Poder Judicial Como parte del plan estratégico la Secretaría de Género de la Corte Suprema de Justicia se desarrolló en la última jornada del taller Perspectiva de Género en los Peritajes Judiciales El objetivo fue capacitar a los auxiliares del sistema judicial que trabajan en los ámbitos donde son discutidos los derechos de las mujeres La actividad se realizó en el Palacio de Justicia de la Capital y contó con la presencia de especialistas como las doctoras Norma Griselda Mioto y Silvia Estela Palomero coordinadora y médica forense respectivamente de la Corte Suprema de Justicia de la República Argentina Los participantes debatieron sobre las diferentes metodologías de trabajo usadas en Paraguay y concluyeron con la necesidad de elaborar un manual de procedimientos que ayude a evitar el proceso de revictimización y agilice los diagnósticos de manera efectiva Los ministros de la máxima instancia judicial reunidos en sesión plenaria eligieron como nuevo presidente al doctor Antonio Fretes en el periodo comprendido entre febrero 2015 y febrero 2016 además fueron designados los ministros Luis María Benítez Herrera y el doctor César Garay Zucolillo como vicepresidente primero y segundo respectivamente si queremos ir hacia ese nuevo rol de la justicia a ese nuevo modelo tenemos que comenzar a corregir errores esos errores constituyen principalmente morosidad como ustedes lo habrán escuchado en los candidatos que se están presentando para la corte y no tenemos tampoco la fórmula mágica pero si tenemos una fórmula efectiva cuál es la responsabilidad que asumimos cuando nos presentamos para trabajar en la corte suprema el control de la gestión administrativa es otro de los puntos a ser tenido en cuenta por el doctor Fretes el presidente de la corte suprema de justicia doctor Antonio Fretes y el vicepresidente primero de la corte doctor Luis María Benítez Riera participaron de la firma de convenio de cooperación interinstitucional con la facultad de derecho ciencias políticas y sociales de la universidad americana y la facultad de filosofía de la universidad nacional de asunción en base al acuerdo firmado con la universidad americana los alumnos del cuarto y quinto año de la carrera de derecho podrán realizar pasantías en los juzgados y tribunales de las circunscripciones judiciales de la república también se otorgarán aranceles preferenciales a funcionarios del poder judicial y al personal contratado cónyuges e hijos de los mismos en tanto el convenio con la facultad de filosofía de la una prevé que los alumnos del quinto curso de la carrera de psicología realicen pasantías en la oficina técnica forense equipo técnico de maltrato infantil y los juzgados penales de la adolescencia celebro la realización de este acto a los efectos de cooperar con la institución de formación de este país profesionalmente y que creo que tenemos que tener todos una misma dirección también yo soy decano de la facultad de derecho de la universidad nacional de asunción de manera que creo que sabemos un doctor lezcano clave también su docente en la facultad de manera que bienvenido y que lleguemos a una feliz conclusión de este convenio que hoy sucribimos de la firma de convenio también participaron directivos de la universidad americana y de la universidad nacional de asunción la corte suprema de justicia conformó una mesa de trabajo para analizar y presentar propuestas de solución para los casos de medidas cautelares solicitadas ante los juzgados de la niñez y la adolescencia para la internación de niños en sanatorios privados para el efecto fueron designados los magistrados los tribunales de apelación de la niñez y la adolescencia de la capital y de la circunscripción judicial de cordillera también jueces de primera instancia de la niñez y la adolescencia del segundo turno de san lorenzo y misiones la mesa de trabajo se conformó tras los inconvenientes que surgieron en torno a las medidas cautelares de internación que los jueces de la niñez dictaron para precautelar el derecho de los niños la problemática surgió a raíz de la denuncia que se planteó contra 23 magistrados de niñez y adolescencia de la república y entonces surgió la se visibiliza el tema nosotros los jueces de niñez nos conformamos en una coordinadora de magistrados de niñez y adolescencia en la república y nuestra misión es aparte de hacer visibilizar el tema de carencia de salas de terapia intensiva para niños en la república también visibilizar el fuero los integrantes de la mesa de trabajo mantendrán reuniones con representantes de la procuraduría general de la república ministerio de salud y representantes de los hospitales privados con el fin de analizar y apoyar la difusión del programa código rojo del ministerio de salud que consiste en un proyecto que trabaja en pos de evitar el embarazo precoz en niñas y adolescentes así como dar una asistencia integral a las mujeres en estado de gravidez se conformó una mesa de trabajo interinstitucional la mesa está conformada por representantes de la corte suprema de justicia de los ministerios de salud de educación y cultura y la oficina de género de la mujer y adolescentes para las naciones unidas en tanto la doctora miriam sosa directora general del programa de salud comentó que urge una política de estado para evitar embarazos en los menores tenemos una situación hoy en día que es el acceso a la salud de los adolescentes y bueno como ministerio de salud que es a quien estoy representando en este momento bueno venimos a plantear cuál es la situación en lo que es se respeta a la salud del adolescente en nuestro país como ministerio y cuáles son las políticas que nosotros estamos llevando adelante que es como bien dije la atención a la salud integral de los adolescentes instalación de servicios amigables y también la prevención de embarazos no deseados en este grupo etario médicos representantes del ministerio y funcionarios de varias dependencias del poder judicial y eurosocial participaron de la reunión que tiene por objetivo involucrarse en la defensa y promoción de los derechos del niño y adolescente el ministro de la corte suprema de justicia doctor josé raúl torres kimser tuvo a su cargo la presentación del libro factores de atribución de la responsabilidad civil los diversos daños doctrinas y jurisprudencias del doctor bonifacio ríos ábalos el libro contempla temas como el daño en la teoría jurídica la responsabilidad en el derecho la responsabilidad civil y sus factores de atribución entre otros está dividido en 13 capítulos de los cuales se destacan la responsabilidad en los actos legislativos y el ejercicio abusivo de la libertad de expresión precisamente estos temas fueron resaltados por el ministro torres kimser creo que merecen especial mención dos temas de gran actualidad y permanente controversia en nuestra sociedad y cuya respuesta si bien no es unívoca ni sencilla se verá sin duda abonada por las reflexiones que nos propone el autor el primero de ellos la responsabilidad en los actos legislativos y el daño como consecuencia de las extralimitaciones o los abusos de poder y el segundo la cuestión cada vez más desafiante del daño moral por publicaciones en la prensa o por ejercicio abusivo de la libertad de expresión por su parte el autor del libro doctor Bonifacio Ríos Ábalos manifestó que el material será de gran utilidad para los profesionales y estudiantes de derecho especialmente del área civil el libro trata de los factores de atribución de la responsabilidad civil los diversos daños existentes y las distintas doctrinas hoy día en vigencia desde su primera evolución hasta nuestros días y entonces en ese espectro abarca temas novísimos como se había comentado la responsabilidad civil del estado la responsabilidad civil y de los particulares los factores de atribución nuevo que se le aplicó a Paraguay justamente que es la confianza y la apariencia la presentación del material se desarrolló en el aula magna de la facultad de derecho de la universidad nacional de asunción la corte la corte suprema de justicia a través de la dirección de asuntos internacionales e integridad institucional desarrolla en forma mensual y en diferentes circunscripciones la jornada por una cultura de paz hablemos de justicia tiene como objetivo principal generar espacios de diálogo entre la ciudadanía y las instituciones del estado para dar a conocer los servicios y proyectos que facilitan el acceso a la justicia y al estado social de derecho los temas abordados en la jornada son sistemas de integridad modelo estándar de control interno nuevo modelo de gestión administrativa y los servicios y funciones de la dirección general de garantías constitucionales y de la oficina de quejas y denuncias también se socializa sobre la estructura del poder judicial y los sistemas de acceso a la información pública y transparencia a través de las herramientas de comunicación utilizadas por la institución estas jornadas tienen un enfoque institucional dirigido a los magistrados y directores y funcionarios judiciales municipales y policiales mientras que para los alumnos de la carrera de derecho y notariado docentes universitarios además de la ciudadanía en general se realiza un conversatorio fortaleciendo así la participación ciudadana para finalizar las respectivas jornadas se realiza un panel de preguntas y respuestas con los participantes para una posterior conclusión y evaluación el magistrado Rodolfo Mangelos miembro del tribunal de apelación de lo civil comercial y laboral de la circunscripción judicial de Itapúa destacó la importancia del sistema de sorteo de recursos y oficios electrónicos que serán utilizados en la citada jurisdicción y que fueron socializados días pasados al respecto indicó que las aplicaciones tecnológicas permiten agilizar trámites y otorgar mayor seguridad esto nos va a ayudar en demasía no solamente para reducir el tiempo que vamos a comunicarnos con los justiciables sino también para que podamos aplicar ese tiempo en otras cosas que tienen que ver con nuestro desempeño así que yo creo que es un gran logro por parte de la Corte Suprema de Justicia y que va a redundar en beneficio nuestro así mismo señaló que se está dando un gran paso hacia la modernidad a través de las nuevas aplicaciones y que se constituyen en un gran logro por parte de la Corte Suprema de Justicia redundando en beneficio para los magistrados y usuarios de justicia además remarcó el hecho de que el requerimiento de informe siempre ha significado el empleo de mucho tiempo y que a partir de ahora con la realización del proceso vía correo electrónico se otorga mayor seguridad y prontitud las jornadas de difusión por una cultura de paz hablemos de justicia siguen generando conciencia a través de los espacios de diálogo abiertos entre la ciudadanía y las instituciones del estado en torno a los servicios y proyectos que facilitan el acceso a la justicia y el estado social de derecho en esta ocasión los talleres informativos se realizaron en la circunscripción judicial de Mambay durante las jornadas se tocaron temas institucionales como los sistemas de integridad el modelo estándar de control interno MESIP el nuevo modelo de gestión y los servicios y funciones de la dirección general de garantías constitucionales y de la oficina de quejas y denuncias de las capacitaciones participaron magistrados de la circunscripción judicial de Mambay funcionarios judiciales y municipales autoridades locales y de la sociedad civil así también estuvieron presentes estudiantes de las carreras de derecho comunicaciones y ciencias sociales de diferentes universidades de esta manera la Corte Suprema de Justicia cumple con el compromiso institucional de transparentar la gestión rendir cuentas y facilitar el acceso a la información pública